17 minutitos ya pasaron de las 9 de la mañana. Bueno, les contaba que dentro de un ratito nada más, a las 10 de la mañana, está previsto una licitación para el servicio de alojamiento con pensión completa para los Juegos Buenarenses 2024. La fecha de presentación va a ser justamente en la jornada de hoy. Y bueno, vamos a conocer mayores detalles, porque en definitiva es un número bastante importante, un presupuesto oficial de 76.601.250 pesos. Entonces, lo que más queríamos saber, qué tipo de actividad zonal los Juegos Buenarenses van a estar haciendo en nuestro partido. Y por supuesto, para hablar de eso, vamos a hacerlo con el director de Deportes del municipio de Maragato, Luciano Sepulveda, que ya lo tenemos en línea telefónica. Luciano, ¿cómo te va? Buen día. Pablo Fedorco te saluda. Hola Pablo, ¿cómo estás? Buen día. Saludos a vos y a toda la audiencia. Bueno, la verdad que enterarme de la actividad a través de una licitación no es muy habitual, pero gratamente, me imagino ya, a ver qué tipo de designación nos ha dado la provincia para esta edición 2024 de los Juegos Buenarenses. Mira, Pablo, nosotros tratamos de hacerlo transparentemente necesario, como nos pidió el Intendente, que desarrollemos nuestras actividades con la transparencia necesaria. Y los montos son elevados, teniendo en cuenta la cantidad de participantes que nos van a representar. Y que cada participante va con pensión, como vos recién bien lo nombrabas, desayuno, almuerzo, cena y el hospedaje mismo. Bueno, sabemos que la ciudad de Mar del Plata va a recibir, la semana que viene, alrededor de 35.000, 40.000 personas de una para participar de las finales de los torneos buenarenses. Entonces, la Cámara Hotelera y demás, infló un poco los números, eso lo sabemos de antemano. Lo que nosotros tenemos es un gran aporte de la provincia de Buenos Aires, porque ellos se hacen cargo de más del 85% de los montos, ¿sí? Pero está entre nosotros saber defender el recurso del Estado para poder optimizar gastos y por eso llevamos a una licitación abierta donde van a participar distintos oferentes y nosotros nos vamos a quedar con la mejor opción hoy a las 10 de la mañana, ¿verdad? Bien, Luciano, ¿y cómo llegas, digamos, a la oferta en Mar del Plata? Digamos, ¿cómo fue la logística para poder contar con la presentación? Digamos, che, mirá, se tienen que enterar, no sé si habrá alguna información oficial provincial. ¿Cómo es todo el tema organizativo? No, nosotros lo que hacemos es, primero, llamar a una licitación pública abierta, pero a su vez, esto se viene trabajando hace un montón de años, nobleza obliga, los torneos buenarenses vienen desde hace más de 20 años, Entonces, las cámaras hoteleras a partir de marzo ya empiezan a escribir y a ponerse en contacto con las distintas áreas del Estado que participan de este tipo de licitaciones, ¿verdad? Las compras, hacienda y demás, ellos van ofreciendo distintas alternativas de alojamiento en la ciudad de Mar del Plata, y después, con ese conocimiento, vos los invitas a participar, siempre y cuando ellos se hagan proveedores y demás, tienen la oportunidad de participar por esta licitación que se va a llevar a cabo hoy. Bien, bueno, ¿tenés ideas si ya había interesados que habían comprado el pliego, por lo menos? Sí, sí, no, de hecho tenemos personas que viajaron de Mar del Plata acá para estar en presencia hoy de la apertura de los sobres. Ah, bien, bien, bueno, eso ya te deja un poquito más tranquilo. Escuchame, Luciano, y uno dice, bueno, más de casi 77 millones de pesos, pero contanos un poquito la participación nuestra del partido, en cantidad, acordame, bueno, vamos con deporte y vamos con cultura, ¿no? Pero, más o menos, ¿cómo es el número que tenemos previsto para este año? Desde la dirección de deporte, la delegación va a tener entre 217 personas y 225. ¿Por qué te digo ese número, Pablo? Porque sobre, no sé si está enterado, pero suele pasar que llegando al día antes de viajar, puede haber alguna persona que está enferma o que tuvo algún tipo de problema de salud o personal que no viaja, entonces nosotros hacemos la licitación por 225, pero después certificamos para el pago total. Nosotros pagamos únicamente el 50% por adelantado, que está en la licitación, está explicado en la licitación, y 48 horas después de haber vuelto de Mar del Plata, se hace el pago del resto que queda, previo a una certificación, porque hoy en día una persona en Mar del Plata esa semana tiene un valor de aproximadamente 320.000, 330.000 pesos, ¿sí? Entonces, si a vos te falta un participante y lo pagás de antemano, después no hay forma de volver para atrás, ¿me te digo? Claro, sí, 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 te entiendo. Entonces, lo que hacemos es certificar sobre todas las personas que se hospedan en el hotel, y ahí se paga el 50% restante. Bien, me dijiste 320.000 pesos cada uno, sale más o menos los participantes. Aproximadamente, Pablo, es un poquito más, un poquito menos, y teniendo en cuenta ese número, si a vos te faltan 5 personas, estamos hablando de un número elevado, entonces no vamos a pagar de más, vamos a pagar sobre las personas que se hospeden en el hotel. Bien, perfecto. La verdad que está bueno conocerlo, Luciano. Es la primera vez que tengo información bien del número y sacar por participante, porque, como vos dijiste al comienzo, la provincia es cierto que aporta el 80 y algo por ciento, pero bueno, también tiene que haber un aporte municipal. Sí, sí, lo que nosotros hacemos, yo te voy a contar, Pablo, nosotros lo que hicimos es traer la gran parte de las etapas regionales al Partido Patagones para que la provincia nos gire a fondo para hacernos cargo de eso, y nosotros haciendo economía de guerra y trabajando al número fino en los lápices, nos ahorramos gran parte de ese dinero para poder contarlo ahora para la licitación, ¿verdad? Es un trabajo que se hace desde marzo hasta ahora. Nosotros tuvimos la suerte de poder ir a pelear a una reunión seccional que hubo en Bahía Blanca y trajimos regionales de fútbol, regionales de Newcom, todo al Partido Patagones. Y eso nos implicó no tener que viajar para allá con toda la delegación, sino que casi todos los viajes numerosos los tuvieron que hacer, tanto Montermoso como Bahía Blanca, para este lado, ¿verdad? Bien. Luciano, y al día de hoy ya tenemos definidos todos los participantes, digamos, ¿cómo todavía faltan algunas categorías resolver quiénes ganan, quién se queda con la posibilidad de participar? No, está todo definido. Lo único que varía en esta última semana es, por ejemplo, te doy un ejemplo. Tenés un chico que participó en fútbol 5 y a su vez en padel, ¿no? Y él tiene que elegir una disciplina para Mar del Plata, tanto acá Partido Patagones como Partido de Villarino, Partido de Bahía Blanca y demás que son los que integran nuestra región. Entonces, si a vos se te baja el primero de padel que representaba un ejemplo, ¿no? A Villarino, se te baja y el segundo era de Patagones, sube el chico de Patagones a participar de la final de Mar del Plata. Entonces, es como un rompecabezas que se va afinando el número llegando al viernes. Tenemos posibilidad hasta el jueves de hacer esos acomodamientos con el aval de la provincia, ¿verdad? Bien. Reiterame la fecha entonces que van a estar en Mar del Plata. Se viaja. Se sale entre 9 y media y 10 de la noche del día domingo 27 y se regresa por la noche del sábado 2. Bien. Bueno, este domingo. ¿Sí? 27 este domingo. Este domingo. Este domingo. Ya estamos encima, sí. Ah, mirá, mirá. Mirá, qué bueno. Sí. La verdad que estamos contentos porque este año hubo una etapa más que es la interregional que antiguamente cuando me ha tocado participar ya existía. Después se había sacado y llegaba más cantidad de mar del plata. Entonces, más mérito llegar hoy a mar del plata. ¿Por qué? Porque llegan los 8 mejores de la provincia. Bien. Luciano, ¿y la actividad que has podido desarrollar desde el momento que asumiste y en este tiempo se ha volcado en qué porcentaje para juegos bonaerenses y qué tipo de posibilidades municipales te quedaron? Porque bueno, en el año hablamos mucho del recurso, ¿no? Y a veces la parte recreativa, lo deportivo, siendo muy importante, son los sectores más afectados. ¿En porcentaje, digamos, 80% bonaerenses y el resto municipal o ha sido diferente? No, ha sido diferente. Nosotros tenemos la suerte de... El deporte es algo que, a pesar de la escasez de recursos, se puede llevar a cabo con muy pocos recursos económicos. Nosotros estamos llevando a cabo el campeonato municipal de fútbol que se viene desarrollando los fines de semana en el polideportivo, que arrancó... Este año arrancó un poquito más tarde, pero se arrancó también teniendo en cuenta de hacer el número fino sobre la organización. Necesita 10 personas que vengan los fines de semana, más que nada los días sábados. Entonces, cuando afinamos el número y pudimos contar con el recurso tanto humano como económico, llevamos adelante el campeonato. También acompañamos a la Liga Barrial para desarrollar el torneo de sexta, quinta y cuarta, que no venía pasando. Si bien la organización la lleva a cabo la Liga Barrial, nosotros hacemos un gran aporte en cuanto a lo que es premiación, seguro para los chicos y demás. Entonces, estamos desarrollando distintas actividades que van por fuera del torneo bonaerense y llevamos adelante exhibiciones boxísticas, que si bien hay una persona del privado o de algún gimnasio que la organiza, nosotros hacemos el acompañamiento con el recurso de la Dirección de Deporte y de la Secretaría de Desarrollo. Pudimos llevar adelante, ni bien asumimos, hicimos las dos carreras de la pre-7 de marzo y la 7 de marzo, que fueron en conjunto con la empresa Fénix, multievento. Desarrollamos distintas actividades que van de la mano con recurso privado, pero también con recurso de la Dirección de Deporte. ¿Y en la pileta cómo te fue? ¿En la pileta cómo no fue? Porque a veces se vuelca mucho esfuerzo, pero técnicamente a veces se complica con algo. ¿Cómo fue la pileta este año? Y la pileta, tuvimos muchos problemas con el tema del gas. Yo le explicaba a la gente, porque por ahí la gente se enoja, y si vos le das la explicación técnica de lo que pasa, nos pasaba que en los días de mucho frío bajaba mucho la presión de gas en el Club Atenas, porque tenemos que reconocer que si bien funciona como natatorio municipal, pertenece al Club Atenas, nosotros, el municipio, paga un monto para poder hacer uso de esa instalación. Nosotros teníamos eso, que llegaba una hora y las calderas, por un mecanismo que tienen, se apagaban porque no recibían la cantidad de presión de gas suficiente, entonces lo que hacía era que baje la temperatura del agua y se nos complicaba para poder mantener la temperatura del agua. Entonces, de hecho, un mes nosotros de la dirección de deporte tomamos la decisión de cobrar el 50% de la tarifa a todos los participantes por una cuestión de que no habían podido usarla. Tratamos de hacer lo mejor posible con los recursos que tenemos, Pablo. A veces es más fácil, otras veces es más difícil, pero siempre con la preposición y cuando tenemos que hacernos cargo de algún error o de algún tipo de problema que va más allá de nuestro alcance, lo reconocemos y lo ponemos de cara a la gente, ¿verdad? Bien, bueno, y la última. Terminan los Juegos Buenarense, vuelven a Patagones y hay que empezar en el verano. ¿Ya se ha armado ya el programa para enero y febrero? Sí, nosotros estamos desarrollando ahora porque queremos llevar a cabo y queremos, que por ahí no lo pudimos hacer cuando asumimos por una cuestión de logística y demás, queremos desarrollar un torneo de distintas disciplinas de beach para explotar el cajón de arena que tenemos en la corta, ¿verdad? Entonces estamos trabajando para desarrollar torneos en el verano y por qué no pensar en un espectáculo boxístico al aire libre en el mismo cajón de arena en una de las noches de verano que nos regala Patagones para que la gente participa gratuitamente de un boxeo al aire libre en el cajón de arena. Estuvimos charlando ya con los chicos que tienen gimnasio y que cuentan con el recurso humano, es decir, cuentan con boxeadores que están haciendo la actividad y que por ahí no tienen la oportunidad de participar en alguna pelea, poder hacer exhibiciones en una noche boxística al aire libre que sería algo lindo también para la comarca, ¿verdad? Bien, sí, la verdad que está peor la idea. ¿Viste lo que nos pasa a nosotros en el sur? Que a veces tenemos un poquito de viento nada más, pero la verdad, si uno toma como ejemplo lo que aconteció a comienzos de este año o cierre del otro, nos tocaron jornadas muy bonitas y la verdad que es un punto de encuentro ya la canchita de arena, como le decimos. Así que bueno, ojalá se pueda dar ese tipo de proyectos. Sí, nosotros queremos trabajar mucho sobre el espacio que tenemos ahí y poder abrirlo para que lo disfrute la comunidad toda, ¿verdad? Y después pensando también en la actividad en las ciudades del interior, poder acompañar a Bahía San Blas, a Los Positos. Ahora tenemos el aniversario de Los Positos, tenemos el aniversario de Estroeder también el 11 de noviembre. Nosotros acompañamos a la gestión en distintos lugares. También se nos viene el aniversario de Pradere. Son actividades que nosotros acompañamos desde el lugar que nos toca y desde el lugar que podemos hacerlo con el distinto recurso humano que contamos acá en la dirección de deporte. Luciano, te dejamos seguramente terminar esos detalles para estar en la licitación dentro de un ratito. Bueno, ojalá que salga todo bien y si no tenemos la oportunidad de charlar nuevamente en voz, el deseo de lo mejor para todos los participantes en este cierre de la edición 2024, ¿sí? Bien digo, de los jóvenes arenses. Sé que les vaya muy bien, que lo disfruten. Sí, la verdad que teniendo reuniones en las distintas localidades con los profes que van a ir a acompañar y con parte de la familia, de los chicos que viajan, lo que les explicaba yo, que tenemos que ir a disfrutar, más allá del logro deportivo que se puede llegar a obtener, tenemos que entender que los chicos estuvieron trabajando todo el año para llegar a Mar del Plata y hoy no todos tienen la suerte de llegar, entonces hay que disfrutarlo desde ese lugar y también, obvio, si llega el logro deportivo, más que contento, pero también disfrutar de lo que se genera Mar del Plata para los chicos es muy importante, hay muchos chicos que no conocen el mar y vos me decís, ya, pero estamos a 30 kilómetros de la boca, sí, pero hay chicos en Patagones que no conocen el mar, que no conocen Mar del Plata, mucho menos, entonces también tiene que ver con eso, tiene que ver con una política pública que lleva adelante la provincia de Buenos Aires con el acompañamiento de los distintos municipios para que los chicos tengan ese tiempo de disfrutar un evento deportivo que en Sudamérica es uno de los más grandes, teniendo en cuenta que en esta división hubo más de 560.000 inscriptos, es un número importante y llegar a Mar del Plata teniendo en cuenta todo el camino que hay que transitar para esto, hay que disfrutarlo, hay que disfrutarlo y no solamente los chicos, sino las familias y nada, queremos que todo sea de la mejor manera posible y que no tengan que preocuparse por otra cosa, que solamente se preocupen por ir, competir y disfrutar.